Y el día de hoy, nos encontramos nuevamente en nuestro centro de sanación holística, altar inca. Tenemos la segunda ceremonia de ayahuasca, ceremonia de purificación, donde nuestros hermanos van a poder abrir más sus corazones, conectarte más con su esencia, sanar más sus cuerpos, sus templos, liberar más sus almas, sus espíritus. El día de hoy, con este sol maravilloso, con el Taita Inti, con energía del Valle Sagrado de Amor Puro, continuamos con esta ceremonia de purificación. Ayahuasca, con Portal of Life y Joel Tello. Sigan acompañándonos. 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 Gracias.